Hola a todas, a todos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien, que se estén cuidando. Y pues quisiera compartir con ustedes algunas de las decisiones que hemos tomado en Poder Coral con respecto a esta pandemia y al tiempo que viene. La primera que quisiera compartir con ustedes es que nuestro retiro coral será recalendarizado y se llevará a cabo en noviembre, en vez de en mayo, puesto que la fecha era demasiado temprana y no sabremos para ese entonces si todo estará listo para hacer una actividad de este tipo. Entonces para tener tiempo para prepararnos y para que todo esté ya en calma, lo haremos en noviembre del 14 al 16, es puente. Entonces debemos de poder realizarlo ya muchísimo más en paz y con el tiempo necesario para estar preparados. Entonces ya está toda la información en nuestro sitio de internet, pueden consultarla y pues en cuanto regresemos a ensayos podremos seguir trabajando para esto y todos los que se quieran integrar a este proyecto pues están bienvenidos. Tenemos unos meses todavía. Por otro lado, también quisiera invitarlos, los músicos que trabajan en Poder Coral están en este momento pues sin trabajo, todos nuestros coros están en pausa, estamos en cuarentena como debe de ser para que nos cuidemos, puesto que es lo más importante. Pero pues quisiéramos poder seguir trabajando y entonces en este momento queremos solicitar pues el apoyo de toda nuestra comunidad y también de la gente que todavía no sea parte de nuestra comunidad pero que quisiera integrarse con nosotros a apoyar. Tenemos varios grandes proyectos que queremos llevar a cabo y que queremos aprovechar este tiempo para empezar a su creación. Dos de estos son una ópera, jazz, jazz latino, que queremos hacer con Anaís St. John, con quien ya trabajamos, como ustedes saben, hicimos nuestro disco Navidad Jazz, este increíble cantante de Nueva Orleans, con quien queremos hacer un proyecto innovador en el que se utilice al coro de Lisieux y la creatividad de la escritura de tipo jazz de Asael Espíndola y obviamente el talento de expresión vocal y todo lo que conlleva con Anaís St. John y hacer entonces juntos un espectáculo, una especie de ópera donde se cuente una historia donde no haya fronteras, donde justamente parte de la música es en inglés, parte en español y donde hablemos de cómo esta música puede trascender. Sería música original del maestro Asael Espíndola y entonces pues queremos empezar a trabajar en esto y aprovechar este tiempo para que el maestro pueda hacer eso. En otro tema, también otro proyecto, grande proyecto que queremos es hacer una ópera para el coro de niños helénico, el coro de niños y jóvenes helénico poder coral que se llama La princesa y el maquete. Queremos con Aide Boeto, que es una gran amiga, gran actriz, escritora con quien ya trabajamos la ópera Hagamos una gran ciudad queremos hacer este nuevo proyecto en el que se realce la grandeza de nuestro país los orígenes de nuestra tierra y lo pongamos en relieve para el día de hoy para que de ahí tengamos fuerza para salir adelante de todo lo que nos está pasando y a través de las cosas buenas que tenemos, que los niños pueden representar estas historias serían varias diferentes historias, esta es la principal, pero serían otras historias de tiempos remotos traídas a nuestro tiempo y para lo que queremos también invitar a compositores jóvenes que estén iniciando sus carreras a hacer cada uno de ellos una de las diferentes leyendas y así poder impulsar sus carreras y al mismo tiempo que su trabajo se dé a conocer y que nosotros tengamos música original, que nos interesa mucho no solamente la parte de la interpretación sino también la creación musical entonces bueno, este es el otro proyecto grande que tenemos y pues por último los quiero invitar a que todos nuestros maestros están disponibles para clases individuales por Skype, por Zoom, por alguna de las aplicaciones que actualmente existen para que puedan seguir su preparación, si alguien quiere clases de solfeo, clases de entrenamiento auditivo clases de canto individual o clases de piano, pues estamos a sus órdenes basta que nos manden algún comentario para poder seguir en esta preparación y pues nada, les deseo que sea un tiempo de reflexión, de crecimiento que todo esté mejor, que estemos bien cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto un saludo, gracias